Venimos a denunciar la complicidad del expresidente Menem con el terrorismo de Estado para beneficiar al monopolio Clarín cuando le entregó el estratégico Canal 13 en su momento. Esto consiste, en su momento cuando el expresidente Menem licita el Canal 13 de televisión, se presenta un empresario, un empresario, un hombre que había mantenido, que mantenía Canal 13 una deuda con él, que le había comprado a la intervención militar de la Marina en su momento, ahí por los años 80, le compró 360.000 segundos y le pagó al canal que estaba intervenido por la Marina 3 millones y medio de dólares. Cuando este señor fue a reclamar ese dinero, un grupo de tareas de la Marina lo secuestra, lo lleva detenido durante 3 años sin tener una acusación fiscal, sin el debido proceso. Y bueno, le inventan una causa que después cuando viene la democracia, este hombre es liberado, el juicio continúa de las demandas que le habían hecho y entonces da la casualidad que en enero del año 1989 es sobreseído de todas las causas que le habían adjudicado. Entonces se presenta, cuando Menem licita el Canal 13 de televisión, se presenta ante el gobierno, ante Menem, para que le consideren la deuda millonaria que mantenía Canal 13 Pro Arterrio La Plata con este hombre. Entonces, bueno, Menem con total impunidad continúa con el proceso de privatización y no le da bolilla luego de que este hombre se había presentado con dos órdenes judiciales para que sea tenido en cuenta su reclamo en la privatización, en la licitación. Bueno, entonces, acá lo que ocurrió fue que hubo una complicidad de un gobierno civil por parte del gobierno de Menem con el terrorismo de Estado, donde no le restituyen los derechos que fueron cercenados por la dictadura militar. ¿Todo para qué? Para favorecer al monopolio de Clarín porque ya Menem le había entregado el canal a Clarín seis meses antes y cuando larga la licitación y lo privatiza, Clarín estaba seis meses antes de que se privatizara esta emisora. Lo que nosotros vamos a entregar en la Secretaría de Derechos Humanos es, aparte de la denuncia formal, vamos a entregar las órdenes judiciales donde este señor de Franco Fantín se presentó ante Menem, inclusive con una carta de documento, y le rechazó todo intento de su reclamo. Después vamos a presentar también, para reconocimiento de que esa deuda existía antes que Menem, porque fue reconocida por el expresidente Alfonsín porque le intentó pagar a Alfonsín un millón de dólares, pero como la deuda era mayor, de Franco Fantín la rechazó y Alfonsín la consignó judicialmente.